Siempre te habrás preguntado por qué entrenar los glúteos y si realmente es mejor entrenar los glúteos de forma separada o bien trabajarlos con el resto de los grupos musculares del tren inferior, es decir, con los cuadriceps, estiotibiales, etc. Realmente si quieres tener un consumo calórico más elevado lo ideal es combinar todo el entrenamiento de forma conjunta, sobre todo de esa manera lo que vas a tener es un mayor grado de activación de la musculatura de los glúteos pudiendo, haciendo menos repeticiones, incidir y conseguir un trabajo mucho más intenso y sobre todo mejor y además tener una forma mucho más tonificada y evidentemente más completa en menos tiempo. Los mejores ejercicios por excelencia no solo son las típicas patadas de glúteos sino son el trabajo de las sentadillas y las zancadas, son los ejercicios más completos que van a trabajar de forma integrada incidiendo en todo el tren inferior y sobre todo el grado de activación será mucho mayor. Evitando simplemente el trabajo de patadas puedes primero realizar estos ejercicios y finalmente para aún así lograr mucha mayor activación realizar una patada con la pierna extendida y el tarón hacia afuera logrando mucha mayor activación por la extensión de la pierna completa. ¡Gracias!